La transformación de todos los que hasta el sol de vez en cuando se asnace a vos como de par buscosa de cantar en los alejos de la mente con las chichadas pero en la recepción transformador que te consume no es porque te debes te tira atrás, te pide más y más y llega a un punto en que no querés a la libertad que te llevas entre el corazón te pueden corromper, te puedes olvidar te dejaste en el mar ayer soñé con los amigos los pieses fueron los que están en prisión hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace un tiempo atrás es necesario cantar de nuevo una vez más aplausos